Orar para que no entren en tentación. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, los discípulos de Jesús. Recuerda que aquí estamos aprendiendo a ser discípulos de Jesús. No solo tú, también yo. Y bueno, ¿estás listo para escuchar la palabra de Dios hoy? Fíjate muy bien. El versículo que vamos a ver hoy está en Lucas capítulo 22, versículo 40 y 46. Me gustaría que lo leyeras en tu casa para que puedas entender el contexto o la historia de qué trata. Si tienes ahí a un adulto, pues él te lo puede explicar mejor. Pero fíjate muy bien, vamos a enfocarnos al 40 que dice, Cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo, Oren que no entren en tentación. Y en el 46 también dice, Y les dijo, ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Fíjate qué importante es la oración. A veces creemos que la oración solamente es repetir algo o platicar con Dios o pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Sáname, bendíceme, dame, súpleme, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea con me. A veces nos volvemos bien borreitos, ¿verdad? Bien ovejitas. Dame, bendíceme, etcétera. Pero aquí hay un punto clave que tú y yo tenemos que aprender. ¿Para qué dice que oremos? Si te acuerdas de lo que te acabo de decir, dice que oren para que no entren en tentación. Tú y yo estamos expuestos a la tentación todos los días. A la tentación de pecar, hablando mal de los demás, quejándonos, guardando cosas en nuestro corazón, teniendo malos pensamientos, ensuciar nuestros ojos cuando vemos películas o caricaturas que no debemos ver, escuchando cosas que no debemos escuchar, metiéndonos en pláticas de adultos o escuchando canciones que no glorifican a Dios y que lejos de acercarnos a Dios nos apartan porque son canciones que nos motivan a hacerlo mal o a usar violencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tiempo, tanto tú como yo, estamos expuestos a la tentación. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno. Bueno, hay tentaciones a tentaciones, ¿verdad? Hay unas personas, por ejemplo, que cuando ven que alguien tiene algo mejor que ellos o algo que les gustó, tienen la tentación de robar, tienen la tentación de tomar lo que no es. Y así como, uy, es que porque él sí lo tiene y yo no lo tengo, pero me gusta, se lo voy a pedir, pero si se lo pido no me lo va a dar, mejor me lo robo y me lo llevo a mi casa y nadie se va a dar cuenta que me lo robé, ¿no? O a veces tenemos la tentación de envidiar, o sea, siempre estamos expuestos a la tentación. ¿Pero a qué voy con todo esto? La oración nos sirve y es muy poderosa porque nos mantiene alejados de la tentación. Es decir, hoy yo creo que Dios nos está invitando a orar, a orar más. Fíjate, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal, cada que voy manejando, me gusta orar, pero ¿sabes qué? Así que de repente hago el oso, así, oso, oso, oso mayor. Voy orando y voy manejando y voy orando y entonces voltea a la gente y se me queda viendo así como, ¿qué onda con esta señora? Así. Porque piensan que estoy hablando sola, pero no, lo que ellos no saben es que yo estoy platicando con Jesús, yo estoy platicando con Dios, yo estoy exponiéndole mi queja, platicándole cómo me fue, le estoy pidiendo que me ayude o le estoy diciendo que estoy muy contenta porque hoy es un día de victoria, no sé, cualquier cosa, pero ellos no saben que yo estoy platicando con Dios. Claro, yo debería tener un letrero aquí en mi ventana que diga, si me ves a hablar, estoy hablando con Dios, lo voy a poner, lo voy a patentar. Entonces, a mí me gusta muchísimo orar cuando voy manejando, claro, cuando voy sola. ¿A qué voy con esto? Ay, se me perdió la cita. ¡Tarán! ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestro corazón el día de hoy con esta palabra? Pues que orar es bueno. ¿Por qué? Pues porque orar nos acerca a Dios, ¿verdad? Pero orar nos aleja de la tentación. Bueno, amiguitos, entonces, el reto del día de hoy para ti y para mí es orar. ¡Ora! Cuando puedas, ora. Cuando te acuerdes, ora. Cuando tengas necesidad, ora. Cuando estés pasando ahí junto al pecado, junto a la tentación, ora. Cuando estás en la noche antes de dormir, ora. Cuando te despiertes, ora. A veces dicen que somos re fanáticos, pero no es que seamos fanáticos, es que realmente hay una necesidad de estar en comunicación con Dios. Es como, a ver, tú podrías estar todo el santo día de Dios, sin hablarle a tu mamá o a tu papá. Así, o sea, sabiendo que él está ahí. Imagínate, tú llegas a tu casa, de la escuela, y sabes que tu mamá está ahí. ¿Y a poco llegas y te pasas de largo? Ni la saludas, ni hola mamita hermosa, ¿cómo estás? ¿Nada? No creo. ¿Y luego es la hora de la comida y tú vas, te sirves, comes y ni la pelás? No creo. ¿Y luego a poco en el inter que están en la casa estudiando o haciendo tarea o jugando, nunca te la encuentras en el pasillo o en la recámara y no la pelás? ¿Verdad que no? Digo, estoy diciendo tu mamá, pero puede ser tu papá, puede ser tu tío, puede ser tu hermano. No podemos estar incomunicados. Sí, imagínate, si no podemos estar incomunicados con la gente, pues tampoco es bueno estar incomunicados con Dios. Al contrario, es con el que mayor comunicación tenemos que tener para no caer en tentación. ¿Y por qué es bonito? Es bonito platicarle a Dios. ¿Sabes? Ay, espero que tú logres desarrollar una comunicación con Dios tan bonita que el día que no lo hagas sientas algo raro, algo que te falta. Que algo en tu interior te inquieta y te diga, ¡Ey, ch, 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 foco rojo! ¿Hoy no hablaste con Dios? ¿Te gustaría? ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a orar. Ay, papito lindo, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra. Tú nos enseñas en tu palabra que debemos orar para no caer en tentación. Gracias, Dios, porque tú nos instruyes y tú nos dices el camino que tenemos que andar. Hoy, papito lindo, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú el que venga a nuestro corazoncito y ponga ese deseo tan, tan grande que todos los días tengamos comunicación contigo. Que todos los días te podamos platicar nuestras cosas, lo que anhelamos, lo que nos pasa, lo que pensamos, nuestra queja, nuestra angustia. Ven, papito lindo, a nuestro corazón y enséñanos a estar en tus caminos. Enséñanos a ser como Jesús. Enséñanos, papito lindo, a acercarnos a ti confiadamente para no caer en tentación, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguito, pues espero que este devocional te haya gustado tanto como a mí y que te rete, que te rete a que todos los días algo le platiques a Dios. Aunque al principio te cueste trabajo, no importa, velo haciendo un hábito, velo haciendo un hábito. Todos los días en la mañana y, oye, pídele a tus papitos que te ayuden. Si estás con tu mamá, si estás con tus papás, con tu papá, si estás con tus hermanos, con un adulto, con tu abuelita, con tu tía, diles, recuérdame orar. Ora cuando despiertes, ora cuando desayunes, ora cuando comas, ora cuando estés en la escuela para que te vaya bien, ora cuando vayas en el coche para que Dios los guarde en el camino y platica con Dios, platica con Dios. Eso es padrísimo. Que te vaya muy bien. Adiós. Adiós.